15x15. 15 días con 15 empresarios líderes. Un curso de estrategia empresarial y liderazgo único y diferente. Diferente porque... Empresarios de reconocido prestigio se convierten en profesores para transmitir a los alumnos su modelo de negocio y las claves de su estrategia, convirtiéndose las clases en un foro de reflexión e intercambio de experiencias. Al final es un aprendizaje adicional con el que no contaban cuando decidieron hacer el curso y esto es algo que es una representación de lo que es el mundo real. Un curso muy interactivo, que cada dos por tres hay preguntas, hay coloquios, hay discusiones. Una visión práctica y real del mundo que favorece muchísimo a los alumnos. La gente quiere que le expliques cosas prácticas, cosas que realmente no que pueda leer en un libro normal o que pueda escuchar en una charla de formación normal. Es un curso totalmente diferente. Porque se trabajan las habilidades directivas, determinantes para potenciar las capacidades de liderazgo empresarial y gestión de equipos de los alumnos. Creo que este ha sido verdaderamente uno de los cursos brillantes que altamente les recomiendo. Porque se visitan empresas que permiten comprobar in situ cómo desarrollan sus procesos. Sobre todo conocer de primera mano la opinión de los grandes empresarios es lo que creo que nos está llevando a un nivel superior. Una grandísima oportunidad de reflexión, una grandísima oportunidad de comparar mi empresa y a mí mismo con el resto de empresa y empresario. Su diferente forma de entender el mundo del negocio y te amplía la objetividad. Y luego aparte te llevas muchos amigos. Y diferente porque los alumnos son empresarios, consejeros o directivos con puestos de responsabilidad en sus empresas y entre ellos se crean fuertes vínculos tanto personales como profesionales. Que ellos lo que quieren es ver lo que están haciendo otros empresarios para sacar ideas para su empresa. Por lo tanto, tan importante en muchos casos son los empresarios como los propios alumnos. 15x15, un curso para que los alumnos extraigan ideas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de sus empresas.